Bueno señores, continuamos por la rambla. No íbamos a hacer esta rambla, pero ya hemos visto que no está tan malo. Ya lo hicimos una vez y no vean la gente. Aquí quedamos con las patas. Pero ahora parece que no hay. Esto nos llevaría al camping. Ya lo escucho. Ya ves, pues está la rambla muy bien. Nunca hay que cantar. No hay cuenta. No hay cuenta como no hay que cantar victorias. Madre mía. Y así no me va a dejarme. La Lochemobile. Hace calor. Un frío. Hace de todo un poco. Ya no es desagradable. Madre mía. La verdad es que por aquí estaba esto. Intransit. Ven. Y ya, la he hecho. Es muy bien. Y lo vemos que no se paura. Parece que no se volvían. La bala, las vanas, la cambiaban. No se volvían. No. No se volvían. No se volvían. Ya llevamos hoy Se quedaba alucinado Seguimos Vamos a ver Como puede se puede Ya lo hemos hecho Si encontramos una bajada Se pasa y la tiramos ¿Cámbito? Sí